El otro tema es el de Lula. Vean aquí, Brasil's Lula in Shanghai on visit to boost ties with China. Este tema está interesante porque reciente, bueno, de hecho llegó ayer. Vean, Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva está en Shanghai para fortalecer los vínculos con China. Se dice que va a firmar 20 tratados bilaterales con China y también va a acudir a esta inauguración Dilma Rousseff como jefa del Chinese Bank New Development Bank, del banco de los BRICS, que es el que les estaba comentando, vean. Y aquí está algo interesante porque, a ver, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿no? El grupo de los BRICS inició en el 2001 y aquí hablan un poco sobre los BRICS, qué es lo que va a estar haciendo. Aparte, Lula va a visitar, imagínense, las oficinas de Huawei. Aquí lo estaba leyendo hace ratito. Bueno, o sea, el día de hoy, precisamente hoy que es jueves, fue a las oficinas de Huawei aquí en Shanghai y después vino a la ceremonia de inauguración del banco de los BRICS, aquí por parte de Dilma Rousseff. Y después, el día de mañana, se va para Beijing a tener más pláticas sobre economía, etcétera, con el presidente Xi Jinping. Presidente de países, pues, bastante importantes, como que están queriendo tener cierta cercanía con los movimientos de China, sobre todo para que no se vayan a quedar atrás en cuanto a las relaciones. Y eso los pone como que en un concepto un poquito riesgoso, porque muchos de ellos, pues, también estaban en otros bloques con Estados Unidos, ¿no? Imagínense que BRICS, por ejemplo, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿no? Rusia, que es de los BRICS, estaba antes en el G8. O sea, en el 2014, Rusia fue sacado de este G8 porque recuerden que se anexó la zona de Crimea. Y realmente este G8 se convirtió en el G7. Y entonces, ahorita, pues, hay mucha comparación en cuanto a los bloques del G7 y los bloques, el bloque del BRICS. Entonces, imagínense que el G7, por ejemplo, vean aquí en azul, son estos países, ¿no? Que está Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, que fue ahorita China, ¿no? Alemania, Italia y Japón. ¿Ok? Esos son los grupos. Y estaba Rusia en el 2014 hasta que lo sacaron. Y después, el grupo de los BRICS, pues, aquí está Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. ¿Ok? Vean, la comparación aquí entre los BRICS en azul y el G7 en amarillo. En producto interno bruto nominal, pues, siguen un poquito por debajo. Pero, esta nueva medida del Producto Interno Bruto PPP, que es el poder de Purchase Power Parity, que es el poder de compra de paridad, poder de paridad de compra, pues, ya están más elevados en el 2023, incluso desde antes. En 2013, el presidente Xi Jinping propuso la iniciativa del Nuevo Camino de la Seda. A la fecha, 149 países y 32 organizaciones internacionales se han unido a esta iniciativa. ¿Ok? Es precisamente lo que decía en el tweet Kennedy. Vean, esta es una diapositiva que tenían por ahí. En el 2025, las fechas que tienen ellos pensadas. Y ahí se van en el corredor económico, después en azul el Silk Road Economic Belt y el marítimo, que es el de amarillo. Vean, ahí viene desde Fucho hasta Chuanxu, Guangdo, Beihai, Waikhaiko. Se van hasta abajo a Indonesia, suben a India, bajan a Sri Lanka, llegan ahí hasta Tanzania, llegan ahí hasta Djibouti, que Djibouti es la única base militar china. Y bueno, ahí siguen, siguen, se da a Arabia, etc. En fin, pues ahora imagínense ahí entre Saudi Arabia, si lo ven ahí, e Irán. Pues digo, obviamente también China tendrá entre sus ojos las bases militares, ¿no? Y bueno, pues hay que seguir de cerca estos pasos que China estará tomando en un próximo futuro, en relación a diferentes variables, ¿no? Y sobre todo entender que en muchos otros países a veces tienen este tipo de presiones porque les llegan los mandatos y cambios de elecciones y nuevos cambios presidenciales, etc. Cosa que aquí en China pues realmente no se tiene. Entonces, como que es una de las cuestiones que realmente no tienen tanta presión por hacer las cosas tan rápido. Y por eso la han llevado así un poquito más relax. Pero, pues haciendo ese tipo de jugadas de ajedrez que, pues ya muchos países como que están volteando a ver y están tratando de ver qué es lo que realmente les conviene, ¿no? Y bueno, pues por aquí le dejamos el día de hoy. Vamos a ver las noticias, a ver qué tal le fue a Lula allá en Beijing. A ver qué noticias nos traen próximamente. Pues bueno, que estén bien. Saludos y nos vemos a la próxima. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!